Estoy muy contenta, ya todo lo, o sea, muy agradecida con Dios, con la vida. Estoy pensando en regresar a Los Galites este año, este, lo estoy pensando. Pero me gustaría más bien conducirlos, algún en el que ya haya estado. Me gustaría conducir la isla. Ah, sí. ¿Qué te parece la nueva casa de los famosos? Ay, qué infierno, ¿cuál de todos? Lupillo. ¿Podrías convivir con un Lupillo Rivera? Sí. ¿Con una rara de dami podrías convivir? ¿Por qué no? ¿Pero qué tal si se enamora de ti, Lupillo, y luego se tatúa? ¡Ah! Yo no lo culpo. Porque hay muchos que se enamoran, muchos y muchos que se enamoran de ti y yo andan ahí diciendo cosas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tú le darías la oportunidad a un hombre como Lupillo Rivera? No, yo me gusta mucho estar soltera. ¿Ah, sí? Sí, que llevo casi 10 años soltera. Hablando de estar soltera. ¿Por qué? Hablando de estar soltera, ¿cómo tomaste ahora las declaraciones de Lisbeth Rodríguez? Que decía que eran pareja, que incluso tu papá la conocía, que le decía a Berito Castro. Estaba muy enamorada de ti. Que estaban perdidas y enamoradas. ¿Qué piensas? ¿Sabes qué me lo preguntan muchas veces hoy? Yo sí creo que, este... Híjole. Está muy chafa la situación porque pensé que era mi amiga. O sea, he estado tratando de no estar. El año pasado no estuve ocho meses, he tratado de llevar una vida tranquila. No he hecho programas, no he hecho nada porque quiero estar lejos exactamente de chismes y estupideces. Y si alguien que según esto era mi amiga... En el momento que le presenté a mi papá hizo eso, estuvo... O sea, wow. Y este... Y bueno, si ella quiere... Bueno, es que, bueno, ¿de qué otra manera estaríamos hablando de ella ahorita? Claro. ¿Tu papá le dejó... Que le dejaste deshecho el corazón? ¿Por qué? Porque de repente la dejaste... ¿Tú ves ella en Instagram? Sí. ¿Dónde la viste conmigo y yo ni de... Por metálica? Yo estaba viendo a Madonna en Londres cuando empecé con su mamá. ¿Te sentiste utilizada por ella? Sí, muy utilizada, muy tonta. La verdad, de acercarle a alguien así a mi familia. Ella en algún momento. En algún momento. Ella quedó bien abrazaditas y todo. A ver, vamos a hablar tú y yo que andas muy salsa. ¿Qué tenemos en común? ¿Quién dice? Ella y yo. ¿El reggaetón? ¿Qué tenemos en común? O sea, ella, su mentira se basaba en unas fotos que hicimos por la infancia hace dos años. ¿Yo te puedo enseñar los mensajes? ¿Qué le dirías hoy día a ella? Uy, no, ya se lo... Es que esa es la cosa cuando... Yo tengo algo que decirle a la gente, yo se lo digo a ella. Yo no hago esto. Pero como ella no va a parar, lo que hice no va a parar. Entonces lo que yo le dije desde el principio a mis papás, pues esta persona realmente como nunca había, o sea, le funcionó. Porque yo decía, bueno, a lo mejor la ignoro y se cansa. Pero yo seguía de vacaciones y diario despertaba yo con... Me etiquetaba que ya nos íbamos a casar y pura pendejada. Le dije, no, esto definitivamente no va a parar. Entonces le dije, ya deja de estar diciendo pendejadas. O sea, ¿qué pedo? Y le dije a mis papás que había que hablar con el abogado porque... O sea, de plano ya, ya cállate porque no... No es de mí, es de mi papá de quien se colgó. Es una persona que le ha chingado 55 años y junto con mi mamá. Y a esta se le hizo muy fácil. Y claro, ya se hablan de mí. O sea, y no nada más ella. Ese día también en la arena, que era el aniversario de mi papá, iba otra persona, que ni voy a decir su nombre, que también canta, según esto. Y lo primero que hizo cuando se lo presenté, que el otro venía bajando de un concierto de cuatro horas, fue, ay, di que compren mi disco. Ay, verga, o sea, ese tipo de cosas. Yo ya estoy acta de la gente así, pero así. Pero está bien, mira, así. Cada quien te demuestra quién eres. ¿Por qué los quiero cerca? Y la neta es esa onda de nada. Por eso yo estoy aquí, por eso José Eduardo es mi mejor amigo. Porque ese cabrón me entiende en ese sentido, de que tú naces en una onda. La fama es horrible. La fama es una... O sea, sobre todo cuando lo sufres con tus papás. En su caso, los papás, los dos famosos. O sea, vives y creces en una situación. Es lo que yo le dije a ella. Yo le mandé un audio llorando a la cabrona. Le dije, o sea, tú no sabes cómo ha sido mi vida. Tú no sabes cómo es... Que yo desde que yo era niña, no, mis papás no podían ir a la escuela. No podían ir a comer hasta la fecha. Unas vacaciones con ella. O sea, y no es mala onda la gente. Pero no tienes una vida normal. Y para que una pendeja, que según esto era mi amiga, me lo destrozó en un segundo. ¿Te sentiste acosada? ¿Te sentiste tal vez acosada? Se veía su sueño dorado. Piénsalo. Porque estaba yo... Yo lo quería hacer. Le mandaron notificación. Yo estaba en Alemania cuando fuese... No quiso dar la cara. O sea, porque a mi abogado le fueron a dejar la notificación. Yo, no, aquí me voy a dejar ir porque la cabrona estuvo hablando de todo mundo. Y yo, a mí nunca me preguntaron. Si hubiera estado bien que me preguntaran a mí. Este... No dio la cara. Le hablaron. No sé. No sé si cree que es broma. Porque para ella todo es... Es broma. Está muy chistoso. O yo no sé si cree que está en su programa. Sé que todo es mentiras. Este... Pero estar hablando a mis papás. O sea, no tiene ni el valor. Yo pensé. Yo nunca pensé que se me fuera a poner al brinco. Yo cuando le dije a ella, no mames, estás hablando de mis papás. ¿Qué te pasa? Ah, que no le gustaba mi turno. Ah, pendeja. Pues no mames. O sea... O sea... No, no. Todos nos podemos equivocar. A lo mejor se le hizo chistoso. Yo no sé por qué eso. Obviamente el fin era para esto. Estar hablando de ella. Es lo que quería. Y... O sea... Tener el valor civil. Aceptar. La cagué. ¿No? Así como estuvo mami, mame. De mí y de mi familia. Porque eso fue lo único que hizo. La cagué. Perdón. Era broma mía. No. Ahora ya está con su mamá. De que la niña... Es que está enferma. Está mal. O sea... Sí, ya se haya enamorado de ti. Yo creo que... No, lo que quiere es este... Felicidad. Sí. ¿Te sientes acosada? Yo ya se lo dije. Yo ya se lo dije. Todo lo que yo ya se lo dije. Todo lo que yo ya se lo dije. O sea, no... No, realmente me di cuenta que no era mi amiga. Porque, o sea, no es una persona con la que yo me senté a hablar de... Ni de mis novios, ni de Santa Marta, ni de mi familia, mis papás. No creo que se sepa ni mi segundo nombre. No creo que... O sea... Yo también no sé nada de ella. Yo no sé quién es su papá de su hijo, por ejemplo. Yo no sé ni... O sea, realmente... Era como muy encimita. Porque yo no confiaba en ella, honestamente. O sea, yo la conocí en un reality donde se hizo la poseída. O sea, no mames. O sea, que todo el tiempo es estar mamando. O sea... Pero yo decía, bueno, ella es así. Y desgraciadamente, un muy mal consejo de mi mamá es que aprendes a querer a la gente como es. No, porque... Yo decía, bueno, ella es así. Y así se desenvuelve de su manera de... Pero nunca pensé que me fueran barrar a mí. Y menos a mis papás. O sea, se me hizo muy, muy, este... Muy bajo. Muy, muy despreciable la manera. Y la manera de cómo reaccionó conmigo. Que se me fue encima. Porque primero me lo mandaba. Ella me estaba mandando muy contenta. Ay, en Google somos... Y yo, a ver, ¿y de dónde salió esta pendeja? Pues yo estaba en otro lado. Y no le contestaba. Yo no le contestaba. Luego me dijo, ¿tienes fotos que estemos vestidas? Yo dije, esta, yo conozco. Y dije, esta las quiere para TV... Esa madre. Para alguna revista. Dos días después me manda la portada a su orgullosísima. Y dice, es lo que yo más le huyo en la vida. O sea, es lo que menos yo quiero. O sea, yo esa atención yo no la pedí. Yo me... La heredé. Aprendí a sobrellevarla. Ya me conformé. Pero no para que la gente que según esto es tu amiga... O sea, que se te acerque por eso. Y más a mi papá. No, qué poca madre. Pero bueno, te digo. Yo no... Yo ya... Ya con la cabeza fría. Dije, ¿para qué la demandas? Es su sueño dorado. Sería su sueño dorado que seguir en esta pendejada. ¿Cómo lo puedes? Porque yo decía, bueno, ¿y cuánto le puede durar esta pendejada? Yo no estoy. No la veo. O sea, tenía pesadillas con ella. Tenía pesadillas que me la encontraba en la calle. Y que a huevo... Hay que tomar una foto. Ay, no sé qué, yo, verga. Y me despertaba, te lo juro. O sea, eso... Eso ya es delicado. Ya, yo ya estaba hasta la madre cuando me empezó a mandar notificadas. Así... Yo no... Puta madre. En historias de que había agarrado el ramo. No sé qué boda. Y nos vamos a casa. Yo, verga, es tan loca. O sea, un pinche romance. Cabrón que... Cabrón que por qué no estaba conmigo viendo a Madonna. O por qué no estaba conmigo todo el tiempo que yo no estuve. Si no quiera este acoso, no descarta tal vez iniciar acción. No, 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 no. Es lo que quiere. O sea, esto, puta, la va a hacer feliz. Te lo juro. En esa cabeza, porque yo... O sea, yo no me explico cómo a alguien le gustaría las mamadas que dijo y todo. O sea, lo que le dije al primero que te llevas entre las putas con tus mentiras es a tu hijo. ¿Qué no te das cuenta? Pero bueno, no sé si... Pero es que no, no, no creo que algún día tenga ni la educación ni el valor civil. Déjate yo de pedirle perdón a mis papás. O sea, porque son unos señores ya de... O sea, que yo no sé quién fue el pendejo que le fue a preguntar a mi papá el día del homenaje de Armando Manzanero. Que no mamen. Me encantaría saber quién fue. Me encantaría saber quién fue. Mi papá, ¿quién es esa? Mi papá es otra... O sea... No, o sea, también hay que... Muy fuera de lugar. O sea, mi papá no sabe quién es. Vale, pues muchas gracias, Celia. Ah, ¿eso querían? ¿Eso querías? ¿Querías invitación a la boda fixencia de las locas? Sí. Mira, me la va a tomar el... Muchas gracias, Celia. Ah, no, y no puedo decir también que está embarazada. Aquí está. No tienes fotos, no sé qué. No le contestaba y me mandaba esto. ¿Qué traes, amigo? Aquí, ella solita me mandaba... Feliz de la vida. Feliz de la vida. Me la va a tomar. Orgullosa de sus pendejadas. Oye, yo soy yo. Muchas gracias, Celia. No le hagan caso, que eso es lo que quieren. Qué bueno que tuviste oportunidad de aclararlo. Pero es que no es necesario, no mames. Es como después de agarrarme a Robbie Williams voy a ir allá. No, Celia Lora. Pero qué bueno que ya va y vos... O sea, qué malos gustos, no mames. No tiene sentido. Pues no. Porque ni estoy.